Lo sientes, lo sientes, vuelvo a sentir tu pasión, oh my god, my love, de Ciudad Guayana DJ Ronald May, en combinación perfecta con, DJ Nervis José, de Mid and the Remy Lo sientes, ese soy yo, de Arturo, para Santa Juego, que me quemo, diseñador gráfico, Abel Duran No puedo comprender, lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día, lo contigo concentrar Fue una sonrisa dulce, que no podré olvidar Enamoré de nuevo, es difícil de explicar Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar, el brillo intenso que tienes dos En tu mirar, me has vuelto a despertar el amor Vuelvo a dejar, lo oscuro de mi vida, te atras DJ Ronald May Es tanto el tiempo que hay que iremos sufriendo por ti Parece que no te das cuenta, cuando te quiero Hago mil cosas para llamar tu atención No te das cuenta, quizás, te burlas de mi Cuando te miro, ¿qué pasa? Te espero de ti En esa cara tan linda, tú me sufrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacha lindas, me caso, por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar, tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo llegar Espero que tú, ya te des cuenta DJ Lervis José Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Dice que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si te lo creo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Qué mal me siento Sin ella Memes Oigo tu voz al llamar y el dolor me duele más Si puede volver a verte, como decir por siempre No importa el lugar, no importa el por qué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote D.J. Lervis José Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el rincón Cierto es, que ya no te escucho hace unos días Y quiero verte, tengo que decirte algo Que va a estremecerte, de mucha importancia Y allí te esperaré a las tres Con un beso la recibo y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo me recibe inmenuamente Y ordenamos un café como de costumbres Y comienzo por hablarle entre sollozos Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza mirarte a los ojos Garganta seca que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura que ella determina No me mires así, me vas a hacer llorar No ves que duro se me hace poderte hablar Y no me mires así, me vas a hacer llorar No ves que duro se me hace dejarte ir Y verte llorar Es difícil para mí El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás junto a mí Junto a mí Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el niño aquel Que comienza a caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso La relación que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Y en la vida Compañera grande Mi mejor regalo Eres tú Mi gran razón de ser Memes Mix Tu página mi tejera Diseñador gráfico Abel Turán Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Está escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Porque yo sé Que tú sientes Como yo Ven, besame No me quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo Con los ojos de sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós D.J. Lervis José Te miré por primera vez Con los ojos del amor Y encontré un tesoro con valor En las huellas de tu piel Me fijé en tu sencillez En tu sonrisa de flor Que cultivas con ternura y con amor Y con toque de niñez Y no puedo olvidar tus ojos color de mar Que iluminan todo mi corazón Y solo puedo pensar en ti Y en nadie más Pues me llena una nueva ilusión Que sensación debe ser el amor Y no puedo olvidar tus ojos color de mar Que iluminan todo mi corazón Y solo puedo pensar en ti Y en nadie más Pues me llena una nueva ilusión Que sensación debe ser el amor DJ Lervis José Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos para siempre No quiero saber que fue mi culpa Tal vez No puedo decir fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarte a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Actualizamos tus sentidos musicales Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Pagamundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Quien eras de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento ¡Adiós! Y antes os veremos Recongeré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Colocando buena música Ronald Mates Él de la alta categoría Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir Quiero seguir A tu lado Amor Chupar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo al cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Perdóname porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Ya me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder de escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Salsa de primera Y te la coloca DJ Lervis José Te olvidan de Remi Perdóname Perdóname Porque visité otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder de escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname Yo se he caminado el bien y el mal Hoy no se por donde ir a buscar Alguien que me viene como tu Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre herviéndome en la piel Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo las gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Lervis José ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No me digas que se acabó el encanto Que tu amor por mí ya no tiene caso No me digas que no existo en tu vida Que encontraste a alguien Como tú querías Que es diferente a mí en todos los sentidos Que cuando te besa al cielo te sube Que con una caricia tu pasión esciende Que con sus detalles la vida te alegra Que es diferente a mi caballero y respeta Que te ha hecho sentir muchas cosas nuevas Que a la hora de amarte saca de este mundo Y que aparte de todo También es tu amigo Yo no quiero vivir más contigo Estoy aburrido y cansado de ti Me molestan tus mismas preguntas Que donde yo andaba y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara Besarte en la boca y tener que reír Me molesta acostarme contigo y tener que fingir Me molesta la ropa que dejas Tirada en el baño y en el gris el jabón Me molesta que pongas el radio El tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu pelo, tu boca Allá está tu nariz Me molesta que menciones mi nombre Y que te acuerdes de mí Se me nota, se me nota No lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa Se me nota que con otra Yo te quiero engañar Me provoca, me provoca En otras faldas encontrar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir mi rumbo Y olvidarme del ayer Me molesta la ropa que dejas Me molesta la ropa que dejas Tirada en el baño y en el gris el jabón Me molesta que pongas el radio El tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu boca, tu pelo Y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre Y que te acuerdes de mí Se me nota No lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa Se me nota que con otra Yo te quiero engañar Me hace falta tenerte como en cada mañana Compartiendo mis brazos y aferrada mi alma Pero sé Que ya se ha hecho tarde Tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor Todo es como un vacío Si no tengo tu amor Hasta el silencio cae Si no tengo tu amor Yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor Tornido junto al mío Si no tengo tu amor Me quema la distancia Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución La ra 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 La ra 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 DJ Lervis José De Vida de Remi Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo tan a prisa Recobrar todo lo que perdí Tu amor Están dando en el tiempo mil días atrás Queriendo encontrar el motivo De por qué tú no estás Oh no Sintiendo como en este silencio Me atraviesa el alma Sin poderte hallar No suelo un pretexto Para poderte reclamar Oh no Porque sin ella no puedo vivir Son muy largas las horas Si no estás aquí Con el aroma de tu piel Aún no lo puedo sentir Quiero volver a tenerte junto a mí Y miro en silencio tu foto La beso, la aprieto fuerte junto a mí Y luego quisiera romperla Porque no estás aquí Creía que esto no pasaría Que te olvidaría y podrías seguir Yo te busco en cada momento Porque te quiero pedir Sin ti en las noches no puedo dormir Son muy largas las horas Si no estás aquí Que el aroma de tu piel Aún no lo puedo sentir Quiero volver a tenerte junto a mí Solo quiero que tú vuelvas Y miro en silencio tu foto Y solo me atormenta Yo quiero que vuelvas Solo quiero que vuelvas Que vuelvas ya No puedo vivir si tú no estás aquí Yo necesito tu amor para poder existir Solo quiero que vuelvas Que vuelvas ya Y aún yo siento tu presencia Aquí en mi habitación No puedo escapar No puedo dejar por ti de sufrir Más, ¡eh, eh! Más, ¡eh! Yo solo quiero que me vuelvas, me vuelvas ya Sin tu presencia soy como un viejo que no sé a dónde va Y sin tus caricias no podré continuar Yo solo quiero que me vuelvas, me vuelvas ya Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que no puedo más Y te lo dice Yo te necesito mi amor Quiero que tú vuelvas, me vuelvas ya Porque sin ti yo no puedo vivir Yo quiero que tú vuelvas, me vuelvas ya Vuelve, vuelve, vuelve que no puedo más